Analicemos Alien Romulus Que ya de una vez voy diciendo que no va a seguir a Alien Covenant No va a ser ni como Alien 1, no va a ser ni como Prometheus Y no va a ser como Alien Covenant Va a ser, ya lo confirmó el director, que va a ser entre Alien 1 y Alien 2 Va a ser un Alien 1.5 Que tal? Ay dios mio, vamos a ver Aquí Sale como un planeta como si fuera Un tipo Saturno con anillo Una nave que va hacia otra nave Ok Desde aquí empiezan los problemas Miren la atmósfera Yo no entiendo Para dar miedo, 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 miedo Aquí Miedo Y que aquí Da Y que miedo Auxilio Alguien ayúdenme por favor Y aquí dicen Y que producida por Ridley Él no hizo la película Eso es una publicidad Él no hizo la película Porque él quería hacer La continuación de Alien Covenant Que él dijo que quería hacer varias películas Como Alien 1, Alien Covenant y Prometheus ¿Ah? Ok No sé, a lo sé qué álgilo de mí Ay 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 Mira ese bonito Ay Ay Parece ya esas películas de terror Que hacen así por hacer Es una locura Y miren aquí los Atrapacara ¿Por qué hay tantos Atrapacara en la nave? Si el Alien en el 1 fue expulsado Y ya no debería haber más Alien por ahí Y menos Atrapacara y Alien totalmente desarrollado Por favor Hicieron una cosa ahí que es Alien 1.5 Y ojalá Que no se levante del criosueño Porque ella tiene que ir directo a las dos Que la dos es otra cosa Porque la trilogía de Alien 1 Alien Prometheus y Alien Covenant Que hasta en la misma Alien 1 Ellos van para los Ingenieros Ahí ven el Ingeniero en la 1 También van en la nave del Ingeniero Ya desde hace tiempo Ridley Tenía esa historia hecha Que iban para los Ingenieros Iban para los Planetas Estaba la One Line Yutani Y la Super Corporación Ahora pusieron Hasta donde regresamos Y que es la última cosa Y que es la solución Un terror Terror Un terror Que no es terror Vean Un terror Que no es terror Otra Otra El alien es un animal que está asustado en la nave, no es un demonio que está atormentando ni haciéndole daño a nadie, es un animal asustado, un alien, que lo crearon los ingenieros, ¿no? Aquí en esta película van a... quiere decir que los aliens no los creó los ingenieros, ni los creó David, tampoco, ¿no? ¿Quieren que un alien, un alien por ahí? Están haciendo todos los contratos de Ridley, y ahí dice que la hizo Ridley, no la hizo Ridley, por Dios, ¿a quién vamos a engañar? Ya, eso ya se sabe, ¿eh? Alien Romulo Este es el trailer, ok Y este es la portada, miren, un alien, otra vez el alien, aquí miren, un alien aquí echando va, este es la portada, mientras que miren esta portada aquí Que la hizo un fan, el alien con el ser humano, unas bolas entre, como... Este es un material, este es un material entre, como... un arte dentro de una pared Espectacular Porque no siguieron Alien Prometeo Alien Prometeo es muchísimo mejor que cualquier otra cosa Mira la creación, aquí cuando crea en... el alien se lanza de la catarata, aquí El alien Este alien cuando se lanza aquí en la catarata, estas cataratas son las cataratas de Venezuela Que se llama las cataratas de Canaima Veanla y busquen las cataratas de Canaima, son igualitas Este, alien Y las cataratas de Canaima, el Parque Nacional Canaima Reconocido por la UNESCO Como patrimonio de la humanidad Ese, ese, ese... esas cataratas que están ahí Son, eh, eh, el... en la parte del Estado Bolívar, en donde está el Canaima Es la parte más antigua del mundo Donde están los Tepullis Búsquenlo para que vean donde está el Salto Ángel Ahí, esas cataratas, ahí se creó la vida Claro, en el Prometeo, se lanzó, como es la parte más antigua del mundo, él se lanzó de esa catarata Y ahí creó la vida Pero ese, ese es otro tema interesante Aquí, en Alien Covena ¿Por qué no siguieron Alien Covena? Miren esta espectacular idea, aquí todas estas imágenes Los... los Alien Blanco Muchas historias interesantes Los Ingenieros Y por qué tampoco... por qué tampoco nos crean una historia sobre la UPP La Unión de Pueblos Progresistas Que es de otra en... en el juego de rol de Alien Salen toda esta historia Que es una alianza entre Rusia China Corea Ajá, pueden hablar de esto también en la Tierra Pueden hablar también de las Américas Unidas ¿Ah? También pueden hablar de las Américas Unidas También pueden hablar del Imperio de los Tres Mundos ¿Ah? Tantas historias que se pueden hacer También se puede hablar de la One Line Yutani Core Building Bitter War Imagínense Bueno, por lo menos la serie Si va a estar interesante Porque en la serie Se va a hablar de... Que la nave choca en la Tierra Y van a traer huevos a alguien Ok, como que los agarraron normalmente Y en la Tierra hay mucho Los partidos Eh... Los partidos políticos Las cosas Las Américas Unidas La UPP El Imperio de los Tres Mundos El ser humano Aquí y para allá Eh... Buscando recursos Los recursos minerales Todo el mundo gris Grisáceo Trabajando en las minas En las industrias En las corporaciones En los superedificios Eso puede estar interesante En la serie Que puede ser que vaya por ahí Lo han medio Insinuado Y puede ser mucho mejor Porque ya no queremos nada De... El alien asustando en la nave Ya me tienen harto Que tanto está asustando Asustando en la nave Dejen a este animal tranquilo Puede salir Pero normalmente Como en la Uno O en Alien Covenant ¿Ah? Porque Eh... En esas películas Está bien plasmado Porque el universo de Alien Es muy grande Se pueden hablar De muchas Muchas Cosas Interesantes Entonces Ya hablamos de la portada Ya hablamos de todo De la película Después Saldrá La serie La serie La serie Gracias.